¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa. Hoy es sábado 22 de mayo, hay material relevante en sucesos. Venezuela no tiene desperdicio con el tema de las noticias. Vamos de inmediato. ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa. El día de hoy quiero comenzar invitándolos a suscribirse a nuestra cuenta de Telegram que es fundamental para que se puedan mantener informados en todo lo que tiene que ver el acontecer noticioso en materia de suceso en Venezuela. Tenemos nuestra cuenta de Instagram también habilitada para este tipo de noticias, un poco más reservada. El día de hoy quiero comenzar con lo que ha sido la noticia en horas de la mañana. Aparentemente en la madrugada del día viernes falleció el gobernador del estado Vargas, José Luis García Carneiro. La información fue confirmada por la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Aparentemente este señor habría fallecido de un infarto y su hija lo encontró tendido en su habitación, muerto en horas de la noche. Como les dije, el día de hoy hay noticias por montones. Está la situación ocurrida en La Guajira, donde han capturado al señor este, Leosemis García. Aparentemente entrando por Colombia, ilegalmente este señor venía de Estados Unidos, donde tenía una gira pautada por allá con gente en los Estados Unidos y fue capturado por funcionarios que le hacían seguimiento. Otro capturado más, este señor, bueno, ya uno no sabe ni cuántas veces lo han capturado, ahora vamos a esperar la versión, a ver de qué lo van a acusar, de qué es el rollo o el show que traen con este señor. Vamos a continuar con lo que nos compete a nosotros, que es el tema de los sucesos en Venezuela. Y tengo que comentarles que el pasado día jueves fue asesinado un funcionario del FAES cuando intentaba repeler el asalto a una unidad colectiva. Esto fue en el Guarataro, por allá. Este funcionario se enfrentó a los dos antisociales, aparentemente luego se baja de la unidad colectiva, intenta perseguir a los sujetos y cuando viene de regreso, es la versión que da el periodista Eleazar Urbaez, cuando viene regresando, se topa con funcionarios policiales que le dan la voz de acto, parece que el funcionario se identifica como funcionario policial, pero igualmente estos funcionarios le disparan. Hay varias versiones en ese hecho y lamentablemente hasta el momento hay cuatro fallecidos con relación a este hecho. A este funcionario aparentemente lo asesinan sus propios compañeros, luego en una raza policial en ese barrio ahí resultan abatidos dos delincuentes, del cual todavía no tenemos las identidades, tengo el remoquete de uno que le dirían el pimentón, el pintón, algo así, me disculpan que la información es muy vaga la que tengo aún y luego en horas de la madrugada de este día viernes, es asesinada una joven de nombre Daisy Pérez de 17 años en la calle Paso Real, en la calle Real Los Pinos, disculpen ustedes la confusión. Esta joven aparentemente se encontraba encima de una motocicleta, montada en una motocicleta, llegaron unos sujetos, le propinaron varios disparos, la motocicleta agarró candela y ella quedó atrapada en las llamas. Esto me informan que sería a consecuencia de la muerte de los dos sujetos el día anterior, porque aparentemente esta joven habría pasado información a los policías. Esa es la versión extraoficial y que se maneja dentro de la barriada. Vamos a darle seguimiento a esta situación porque es un caso bastante complejo. Funcionarios de la policía, no sabemos si hay funcionarios detenidos por la muerte del funcionario del FAES y tampoco tenemos información de los nombres precisos de los dos delincuentes que murieron en el Guarataro. Vamos a darle seguimiento, un caso bastante enredado, me disculpan si no lo supe explicar correctamente, pero es bastante largo la consecuencia que ha traído el robo a una unidad colectiva en Caracas, en el sector del Guarataro. Vamos a pasar al Estado de Aragua porque funcionarios del 6CP se han dado con la captura de varios sujetos que mantenían en su sobra el pedagógico de Maracá y recordemos que en días anteriores se formularon varias denuncias donde esta casa de estudio ha sido desvalizada por completo. Tras las investigaciones y las labores de campo, funcionarios del 6CP se han podido capturar a seis personas que aparentemente son los responsables de haber causado estragos en esa casa de estudio. Estas personas quedaron identificadas como José Londón Navas de 28 años de edad, Gustavo Alfonso Rondón Benítez de 42 años de edad y María Benítez de 58 años de edad. Aparentemente una familia. Sería también José Alvarado Londón de 36 años de edad, William Antonio Figueroa Rodríguez de 38 años de edad y Wilmer Antonio Figueroa Rodríguez de 36 años de edad. Gracias a Dios los capturaron una sobra total, desmantelaron totalmente el pedagógico, los tenían azotados y el 6CP en labores de campo ha dado con la captura de estas personas. Continuar en el Estado Zulia porque aparentemente andamos en campaña y todo el mundo ahora sí ve la falencia y que en el chavismo hay corrupción y que todo es una trampa y un chanchullo. El día jueves el gobernador del Estado Zulia Omar Prieto anunciaba a través a través de su programa que los estacionamientos en el país hay una corruptela y en el Estado Zulia es un nido de ratas que se la pasa robando y delinquiendo o estafando a los usuarios que llevan sus vehículos ahí que le piden 200 y 300 dólares. Vamos a escuchar el video porque es interesante es impresionante que a estas alturas en 20 años los chavistas se estén dando cuenta que lo que hay es un nido de corrupción en todos en todos los escalones de ese gobierno. Estaba denunciando ayer y les pido a los organismos de seguridad tener un poco de humanismo ustedes saben lo que significa 100 dólares por una familia humilde tienen la plena conciencia que ustedes agarren un vehículo de una familia humilde se lo lleven en un taller entonces a un estacionamiento entonces en el estacionamiento tienen que pagar la grúa porque la grúa tiene que pagarla. Ah, pero yo creo que eso es un negocio entre el jefe y la policía el estacionamiento yo le dije al general vamos a llenar todos esos estacionamientos vamos a revisar los casos que se están llevando para esos estacionamientos las motos que se están llevando una moto cuesta 300 dólares y aquí hay que quitar 200 dólares a un motorizado llévala para el comando la pones allí mientras te traen los documentos y le haces un favor a la persona que es dueña del vehículo a la persona que es dueña de la moto pero no caiga en el malandrismo hermano de ponerse de acuerdo con el jefe del estacionamiento estacionamiento que se llaman judiciales y no son judiciales son estacionamientos de malandros que te devalijan los carros para entonces quitarle 100 dólares o 100 dólares a un ciudadano en estos tiempos de pandemia hermanos funcionarios y eso es lo que están aquí Lugo investiga esto porque si hay que hablar con la ministra del interior de justicia para hacer algunos cambios de facturas policiales yo soy el gobernador del estado suyo el responsable de que los ciudadanos no me lo estén matraqueando ni extorsionando por eso me llevé dos grúas presas bueno yo les pido el mayor de los respetos la policía está en estos momentos para orientar para cuidar Lugo vamos a estar pendiente de la Secretaría de Poder Ciudadano y vamos a tratar de ser muy muy radicales con quienes están jugando a esto para continuar como les dije en mi envío el día de ayer señores lo que estamos es desinformados y tenemos una desunión como venezolanos que no nos estamos dando cuenta de la gran cantidad de manifestaciones que hay en el país por agua por luz por gas por servicio por gasolina por todo y se ha estado reflejando en el estado de Bolívar estado Trujillo y estado Mérida varias concentraciones de personas bien molestas en el estado de Bolívar porque también los transportistas no aceptan los billetes de 50 mil bolívares y se generó una protesta bastante significativa personas bastante molestas vamos a ver los videos bueno y para finalizar el caos que presenta el país no se libra el estado Lara Barquisimeto de esa zozobra personas haciendo colas para comprar gasoil para cocinar una cosa espantosa que esto esté ocurriendo en un país petrolero tan rico como el nuestro y que los funcionarios del estado vean eso como un logro ay no si tenemos gasoil vengan compren y vayan y cocinen veamos el video muy bien amigos eso es todo por el día de hoy no olviden suscribirse a nuestra cuenta de telegram a nuestra cuenta de instagram es fundamental para que se mantenga informado de todo lo que tiene que ver con el acontecer noticioso en Venezuela mi nombre es Edixo Manuel nos vemos en un próximo video y manténgase atento a nuestras redes sociales cuídense mucho nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video